un excelente día para todos hoy les voy a mostrar cómo hacer un corte básico degradado para caballero paso a paso bien lo primero que vamos a hacer siempre que vamos a hacer un corte degradado es empezar el corte por la parte superior si yo voy a degradar 1 y 0 comienzo con la 1 en la parte de arriba siempre empiezo por la parte superior esta técnica es muy fácil de aplicar para principiantes y les va a ser muy útil recuerden la máquina siempre corta a contrapelo por eso vamos cortando en dirección contraria al crecimiento del cabello de esta manera ubico la dirección del cabello y corto en dirección contraria al crecimiento del cabello movimientos cortos y repetitivos cortos y repetitivos continuamos recuerden identificando la dirección hacia dónde va el cabello en dirección opuesta voy pasando la máquina con el ánimo de tener un resultado eficiente esta técnica que les muestro es muy fácil de aplicar y nos va a ayudar a tener un resultado muy eficiente en todos nuestros cortes para mí es muy importante que además de que quede bien se realice de forma eficiente nos llevamos cortando la parte superior movimientos cortos y repetitivos cortos y repetitivos como quien hace un masaje yo me tomo mi tiempo para ir puliendo todos los detalles del corte voy mirando poco a poco al cliente le dejé bastante tiempo pero trato también de hacerlo de alguna forma eficiente es muy importante repasar una vez terminamos vamos repasando puliendo que no nos queden pelitos más largos estamos utilizando en este momento la guía número uno ahora quito la guía y a nivel 0 de corte voy a realizar la parte inferior mientras corto voy limpiando mi modelo tantas veces como sea necesario bien para pasar el nivel 0 voy a hacerlo de esta manera doy la vuelta a la máquina y hago una línea suave suave esta línea es el punto de referencia para hacer la base en la parte inferior despacio poco a poco hay muchas otras formas de hacer lo mismo sin embargo este es un método que yo les muestro porque es muy fácil de aplicar ahora sobre la marcación que acabo de realizar empiezo a pasar la guía 0 o la máquina nivel 0 con movimientos cortos y repetitivos de esta manera despacio repasando es importante repasar muy bien y no sentar muy fuerte la máquina no para la degradación de 0 vamos limpiando yo lo hago con esta espuma ustedes pueden hacerlo con un cepillo una brocha tal que era como se sientan más cómodos siempre empezamos por los dos laterales de manera que cuando se encuentren los dos laterales en la parte de atrás voy a trabajar más eficientemente me va a quedar más equilibrada la base lo mismo que hicimos al otro lado lo mismo que hicimos voy marcando no siento muy duro la máquina suavecito y trato de encontrarla con el de la parte de atrás estos detallitos que quedan esos pelitos que quedan ahora los pulimos no se preocupen porque la forma quede perfecta desde el principio porque no es necesaria además es muy entendible que en primeras etapas en los primeros cortes no contemos con la habilidad para manejar la máquina con tanta precisión de manera que si les queda un detallito un pelito ahorita lo pulimos no se preocupen por eso cortico y repetitivo al final vamos a repasar esas punticas que exceden y a moldear un poco más fina la forma de la base recuerden que este tutorial va dirigido a aquellas personas que estamos empezando en esto de los fade y los degradados suavemente recuerden lo más equilibrado posible bajo la oreja y acomode el modelo a veces los modelos no se dejan acomodar uno tiene que acomodarlos para poder trabajar bien suave suave vamos quitando estas imperfecciones de a poco recuerden no se presionen háganlo con calma y van a tener un excelente resultado estoy seguro que si seguimos las instrucciones dadas en este video vamos a tener muy buenos resultados todos estos pelitos los vamos quitando poco a poco bajo la oreja para repasar en forma de arco a la izquierda y a la derecha recuerden yo es una espuma algunas personas no les gusta pues pueden usar una brocha u otro elemento un cepillo que los haga sentir cómodos lo importante es ir limpiando para poder ver lo que estamos haciendo suave vamos repasando puliendo de a poco vamos acomodando el modelo para poder tener un campo de visión apropiado la parte más importante entonces del degradado viene siendo integrar desde 0 milímetros a 3 milímetros que corta la guía número 1 bueno para hacerlo vamos a colocar la máquina aquí a 0 y medio con la palanca hacia arriba a ver así tienen que quedar 0 0 y medio yo la voy a colocar aquí a 0 y medio para poder hacer una integración apropiada entre la parte inferior y la parte superior 0 milímetros 3 milímetros inclinamos el cliente vamos con la máquina hacia arriba y hacia afuera suavemente hacia arriba y hacia afuera suavemente recuerden que este es un degradado básico más adelante estaremos en otros tutoriales mostrando unos degradados y unos fade muchos más avanzados a barbera o a máquina hay que acomodar el modelo cuando el modelo no colabora para que se quede quietico y tengamos un buen campo de visión ahora para terminar de pulir la degradación o el desvanecido no la pongo en 0 ni en 0 y medio aquí en el intermedio en la mitad de 0 y 0 y medio ahora hago un desplazamiento más corto de arriba hacia afuera miren que es un movimiento más corto de arriba hacia afuera acomoden el modelo si el modelo no colabora toca acomodarlo es muy importante tener una buena posición para poder cortar a veces los modelos no colaboran pues ustedes les piden que por favor se posicionen para poder realizar un corte de forma apropiada ahora vamos a degradar en la parte de atrás aquí ya podemos ir viendo el resultado poco a poco recuerden que cada uno de los pasos se pueden pulir al finalizar el corte esta es la forma más básica de hacer un degradado 0 y medio a integrar hacia arriba y hacia afuera y luego hacemos la misma variación que acabamos de hacer en el lateral aquí al medio no la 0 absoluta ni la 0 y medio sino en un término medio hacia arriba y hacia afuera con movimientos cortos y repetitivos suavemente limpiamos ahora voy a mostrarles cómo hacer el corte en la parte superior a tijera para cortar la tijera en la parte superior les voy a enseñar un método muy simple y fácil de aplicar para cortar la tijera el cabello siempre humedecido voy a usar como guía mis dedos esta técnica es muy buena si apoyo los dedos planos guía número 1 dedos planos guía número 1 guía número 2 guía número 3 con 3 dedos y guía número 4 esa sería la posición esto nos da un corte muy parejo y muy bonito muy bonito guía número 1 guía número 2 no pegar la tijera con la sola punta de la tijera vamos cortando suavemente es como hacer divisiones solo que aquí como el cabello es tan corto pues vamos llevando un corte lo más parejo posible recuerden no pegar la tijera los dedos por seguridad y por lograr un buen acabado guía número 2 la sola punta de la tijera guía número 2 guía número 2 en esta posición bien rectos sin pegar la tijera tanto a los dedos y cortando únicamente con la punta de la misma de esta manera sería muy interesante que pudieran aplicar esta técnica es bastante simple únicamente la punta no la peguen para que puedan trabajar con agilidad con rapidez más adelante les voy a mostrar otras técnicas para cortar peine a tijera peine al aire y este sería el resultado ahora les voy a mostrar cómo perfilar con esta tijera la tijera de entresacar de doble dentado esta levanto una sección de cabello calculo la mitad 1 y 2 1 y 2 así de fácil es según la cantidad que quieran quitar este acabado es muy apropiado miren y es muy fácil levanto el cabello 1 y 2 1 y 2 esto es un perfilado de puntas y es muy apropiado para todo tipo de cortes ya que va a dar un peinado muy agradable ya sea con cera con gel o con laca como sea que lo vayan a hacer una vez perfiladas las puntas vamos a peinar a nuestro modelo aquí podemos ver el resultado que nos va dando es espectacular fácil y muy rápido recuerden esto son técnicas muy básicas más adelante si se suscriben al canal yo voy a estar subiendo técnicas mucho más avanzadas y limpiando el cliente poco a poco para poder ver los detalles voy a colocarle un poquito de gel para que estemos viendo el efecto el resultado del corte bien ahora lo que vamos a hacer es marcar el corte para marcar el corte vamos a usar patillera y barbera siempre vamos a usar las herramientas para facilitar los procesos para comenzar normalmente se trabaja estas zonas que les estoy mostrando como yo lo hago yo siempre empiezo aquí por el cuello una línea lo más recta posible en el cuello respetando la forma natural existente en el cabello de mi modelo una línea recta recuerden ahora vamos aquí a los arcos que es esta parte de aquí aquí estos son los arcos de aquí aquí la punta de la patillera hacia la izquierda hacia la derecha y luego una diagonal o una línea diagonal que vamos a hacer desde la cola del arco hacia el cuello de esta manera aquí para la patilla la punta de la patillera suave para que vayamos dando la forma poco a poco una forma de arco siempre en esta parte de aquí vamos puliendo nuestro arco con movimientos cortos y repetitivos suavemente cualquier pelito vean que excede lo vamos quitando poco a poco bien ahora lo que vamos a marcar son las entradas para marcar las entradas vamos a usar como referencia la parte más alta de la frente empezamos desde el centro hacia adentro de esta manera suavecito siempre se mete un poquito la línea cuando los niños no tienen muchas entradas para poderlas dibujar de esta manera de esta manera justo así a verlo ubico para que puedan ver esta línea la vemos es aquí está con la patillera ahora voy a hacer una diagonal que va desde esta punta hasta esta punta siempre en diagonal de adentro hacia afuera y voy puliendo suavecito con mi patillera de a poquito hasta lograr este resultado recuerden siempre utilizar la patillera suavemente sin fuerza perdón aquí les tapa un poquito esto es lo que tenemos que hacer este vendría a ser el resultado de la patillera no nos falta pulir con la barbera igual si veo un pelito que sobra o que excede lo voy a quitar de a poco a ver mírenlo aquí estos pelitos que como que no acomodan ahí los voy quitando hasta que yo quede muy conforme con la forma que le estoy dando a mi entrada de esta forma además esta forma no es fija se adapta según el tipo de cabello que tenga mi cliente entonces puede tener unas variables de acuerdo a como tiene cabello en la frente mi cliente algunos tienen más otros tienen menos ahora hago lo mismo al otro lado es exactamente lo mismo que estamos haciendo al otro lado bien ya terminando voy a tomar un poco de gel de afeitar con un poquito de agua o gel normal para el cabello también nos sirve y aplicamos sobre la zona que vamos a rasurar de esta manera es muy normal que a veces el cliente se enrojezca un poquito entonces no se preocupen empezamos marcando por los mismos sitios por donde pasamos la patillera por ahí mismo vamos pasando la barbera poco a poco vuelvo con movimientos cortos repetitivos tómense su tiempo para que el trabajo les quede bien hecho corto y repetitivo más adelante voy a hacer un vídeo de barbería paso a paso explicando cómo usar la barbera desde lo básico lo medio y lo más avanzado este vendría a ser el resultado de nuestro degradado paso a paso básico queda muy agradable es muy fácil de hacer peinen lo muy bien nunca lo dejen ir despeinado el modelo de la peluquería de la barbería espero que el vídeo haya sido de su agrado que les haya gustado mucho para cualquier duda pregunta que tengan pueden dejarla aquí en los comentarios o a través de whatsapp espero que les haya gustado verdad el vídeo muchas gracias por estar académica de belleza academia de belleza cursos libres diplomados especializaciones refuerzos en todos los temas de la peluquería barbería maquillaje peinados y asesoría de imagen recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de whatsapp o facebook o presencialmente en la sede de la academia en bogotá colombia y y